y comprando acá en home en office de por unas cosas que necesitamos y le queremos comprar una mochilita angelito pero hay como muy grandes quizás allá le vamos a encontrar donde compramos la demás y había una que voy a querer comprar y yo dije que no pero pues puedan haber otras allá mamá y las princesas sin ninguna bolsa miren angelito ayudando a veces en una edad quiere ayudar con todo quiere ayudar el papi cuidado mi amor de esta hola mal qué está bueno ya salimos alto alto ya nos vamos andamos por acá calle guiando mami quiere ir a ver el lobster mami quiere ir a ver el lobster nosotros queremos probar un lugar nuevo entonces no sé qué vamos a hacer son las horas de mi corazón bueno no encontramos lo que andamos buscando así que vamos a seguir en la búsqueda otra vez buscando cacerolos es que necesitamos una más pequeñas a una de ese tamaño necesitas lo que nos ha dado esta es la que llevamos nomás que tiene los angustias no es tu cosita esta miren esta miren esta miren esta miren no necesitan nada de aquí miren esta es práctica es lo que hay que ver es que esta es práctica y otro que hay que ver y otro también es plástico miren ah pues llévate ese no pero blanquita no, ahí hay negro mami no toquen eso porque se puede quebrar hijo haga caso bueno ahí que estamos esperando la comida con la ventana y ese es un nuevo lugar así que vamos a probar ya llegó la comida y yo ya la mordí porque tenía hambre pollito, melito está comiendo ay que rico como come pollito mi bebé muy bien, muérdalo fuerte mi amor eso ¿me ricas? sí llegamos a la casa, compré unos calcetines me compré estas punteras compramos, en fin, terminamos trayéndonos esta cacerola ese que es para el huevito y Mylanny me pidió un peine me compré el peine de Moana me pidió, me costó 7 dólares ese también me costó 7 dólares ah y le compramos a Angelito unas camisetas miren le compramos esta que estaba en clearance y nos costó 4 dólares es de 3 a 4 años ah le queda también la pequeña no le queda, mira para hacer el huevito este es de 8 este es de 10 y ese no traía las aberturas no, este no ¿qué les estaba? oh, las camisas le compramos le compramos esta Angelito le compramos 3 y las 3 estaban bien baratas esta nos costó 5.99 5.99 y también está bonita esta es verdecita musgo es a 4 pesos y este también nos costó 5.99 y esta me gusta bastante puro clean para niños puro clearings porque lo dejan en dos patadas ya pasado mañana no le van a quedar entonces para qué vamos a estar gastando tanto dinero si lo van a dejar bien rápido y lo ocupan para jugar y todo eso entonces le compramos este de un shock y ahí viene con sus 3 camisitas y Angel compró este sazonador que es un blend de spices trae cebolla y ajo nada más mi amor es todo lo que trae sí está bien pues no echarle pedazo de cebolla ahí adobo crusted fillets bueno y este le costó 3.99 y ya eso fue todas las compras del día de hoy ¿verdad? y ya llegamos a la casa ya almorzamos entonces muy bien ya vamos ya los niños parte llena corazón contento más que recito parece que vamos a ir al parque lo vamos a llevar a que jueguen al parque y para que lleven las bicicletas vamos a ir vamos a llevar las bicicletas y en lo que ellos juegan en las bicicletas quizás yo me dé una microredita porque ayer fue al Zumba pero hoy me siento desgastada desgastada como si no tuviera 29 años como si tuviera unos 39 no, ni tanto porque había una muchacha una señora muchacha muchacha digámosle porque ya voy a tener 39 hay una muchacha de 39 años que estaba delante de la fila mía ella dijo que tenía 39 años ella dijo que tenía 39 años ¿y cuál es esa muchacha? pues sí porque ella va a tener 39 yo creo que me diga muchacha la verdad que no que sea como es este y la estaba dando toda entonces yo dije no me puedo quedar atrás tengo 10 años menos así es que ella me puso la cara si ella te está poniendo vieja cuando le dices muchacha a una de 30 y algo porque los niños a uno que uno es que tiene 30 ya le dicen señor entonces los niños a uno le dicen señor don ángel ya niña llena a los señores a los de 60 dicen no estás joven está bien sí y bueno te rías porque 35 ya encima sabes que se me ha olvidado comprarme los polvos para la cara mira como me anda brillando como que es las estrellas todo brilloso pero bueno llegamos a la casa gracias a dios ahorita vamos a ver qué hacemos yo me voy a poner quizás a editar me voy a ir a cambiar vamos a ir a cambiar ay ¿saben qué voy a hacer? este paquete que quiero grabar ¿qué? quizás me voy a poner a grabar este video ya que ando peinada y maquillada me voy a poner uy maquineos hoy estamos haciendo un cortidito miren vamos a hacer un cortidito salvadoreño yo les cuento que ya piqué este repollo y creo que queda muy finito yo la verdad es que cuando tengo los cuchillos que son miren esto no me gusta que me salga en el cortido cuando yo pico el cortido siempre trato de picarlo lo más del ladito finito que se pueda pero mis cuchillos no tienen nada de fila entonces opté miren estos pedazos así no me gustan opté por hacerlo acá miren el reguero que hay vean acá ahorita estaba picando la cebolla le voy a poner cebollita morada y así no hay llanto miren nada de llanto porque lo que hago es pues la rayo acá súper fácil este lo estuve recibiendo de Shein muy bueno ya muchos de ustedes yo creo que la tienen necesito una tabla nueva vean pero sí ahorita les quiero mostrar cómo me va a quedar este cortidito le voy a poner limón le voy a poner vinagre sal, pimienta y orégano oh my god creo que se me olvidó el orégano bueno ya voy a ver pero miren voy a poner ahorita la cebolla junto con el repollo que ya tengo limpio espérenme la cebollita queda bien bien bonita picadita y a mí me gusta ponerle cebolla morada para que le dé un poquito más de color ese sí me gusta cómo queda ahí porque no me tengo que poner a llorar pero ahí quedó bien finita la cebolla cortadita vean eso sí que tengo un desorden pero vean qué bonito quedó la zanahoria no puedo abrir esto con una mano vean qué bonita ralladita y ahora la vamos a poner acá junto con el repollo y ya les voy a mostrar cómo se ve ya le puse el jalapeño cebolla zanahoria y repollo pero la verdad es que el toque del curtido se lo da el orégano y ahorita le vamos a poner un orégano desecho eso sí que esta vez me quedó picante pero está súper rico crunchy crunchy y ahí está curtito salvadoreño hola hola nuevo día nuevo DIY entonces lo que vamos a hacer el día de hoy es vamos a pintar el cuarto azul de la casa necesitamos doblar este pocotón de ropa que ni siquiera la he sacado de acá queremos quitar eso de ahí queremos pintar porque hay una pintura ahí que está sentada en el storage sin usarse entonces la vamos a usar y vamos a poner aquí un mueble que ya compramos ya armamos está bien bonito entonces ahorita vamos a ir desde el jefe de la obra a Home Depot a comprar unas brochas entonces eso es lo que vamos a hacer el día de hoy Anja está lavando los trastes yo ya preparé la comida desde los dos días que vamos a comer voy a ir a ver si le ayuda a Maya a cambiarse y ya desayunamos comimos demasiado mi hermano nos trajo donas Anja había hecho desayuno entonces yo estoy full de eso no puedo taparlo todavía porque ya salió el aroma de otoño de The Grove ya salió el aroma otoño y ya mi casa huele a otoño ay aleluya vaya te cambiaste hija Maya vamos a ir a Home Depot ponte los zapatos por favor otra camisa ponte otra camisa y los zapatos bueno ya llegamos a Home Depot y vamos a buscar una brocha para que quieres mascarilla para lijar ay mi amor ya vas a empezar hijo esas que valen 10 aquí están los sprays 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 para pintar sprays para pintar sprays para pintar sí pero el spray contamina el medio ambiente no no bueno andamos acá en Home Depot les digo ahí hay desayunos también y andamos buscando miren chicas ayer me hice un lifting de pestañas estoy muy contenta bueno vamos a comprar aquí solo vamos a comprar los rodillos las brochas y ya nos vamos a ir a la casa a trabajar porque tenemos ese proyecto que hacer y lo queremos terminar hoy Ángel dame la mano por favor así es que nada aquí andamos hay una oh también te vas a comprar los focos uno grande o uno miren la planta que llevamos para la cocina y abárrala tú porque eso no se va a caer en nada aquí queda en la cocina si el agarre lian hola 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 aquí miren así si llevamos esta plantita porque quiero tener la casa con un poquito más de verde para que se vea más bonita planeaba ponerla en el comedor en la ventana que hay para y ahí no no porque creo que no va a caber va a estar muy ancha ay ¿y a dónde se va? ahí en la ventana del zinc decía yo pero no sé pero ahorita no sé dónde la voy a poner porque ya veo donde se queda allá van los niños bien contentos porque van en el carro de papá mira que lindo durmiéndose ya no te duermas no te duermas chato no pero ya está bostezando ya está queriendo dormirse no te duermas chato pero bueno mañana ya es lunes ya comenzamos otra vez la rutina ¿qué mi amor? bostezarnos y mi amigo que te voy a hacer sí bostezar sí ayer Mati bostezó como tres veces ¿bostezar sí? ¿bostezar sí? hola ¿bostezar significa que no dormiste bien anoche? ah ok y no dormiste bien y Mayleni dice que ya está lista para dormir en su cuarto sola dice y que Angelito también ayer Mayleni llegaron la familia los tíos de los niños solo faltó Ivonne ay jesus que bárbaro señor darte mi amor tener paciencia llegaron ahí anoche nuestros hermanos pues no solo faltó mi hermana llegaron los hermanos de Angelito y mi hermano y estuvimos ahí bien a gusto en la casa llegó el primo Santi estuvo jugando con May ah mira ahí van la renta ve y ya cuando se iban a ir a dormir se iban a dormir según que juntos pero Mayleni ya tenía sueño y se fueron al cuarto que nosotros decimos que es de Sarai porque Sarai siempre que llega y deja sus cosas y hace su desorden entonces para las visitas entonces ahí se quedaron bueno se quedó May dormida y su plan era ir y dormirse ahí con Santi pero Santi terminó no durmiéndose y Mayleni en dos segundos ya estaba dormida entonces ahora amaneció en ese cuarto y ahora resulta que anda diciendo que ya está lista para estar ahí en su cuarto y Angelito en el otro cuarto lo que no sabe es que ese cuarto está si acaso para Angelito pero no sé ya vamos a ver qué vamos a hacer porque Mayleni ahora ya se le ocurrió que quiere dormir sola estamos planeándoles ahí el cumpleaños que ya va a venir estamos planeando este año el año pasado también planeamos hacerlo así al final terminamos haciéndolo cada quien por su lado pero este año lo vamos a hacer los dos el mismo día porque ellos cumplen un mes de diferencia entonces sí, mira otro parque qué bonito este parque pero ya estamos en eso no, en pelea no no, queremos la verdad que este año sí partidos son más o menos a la vez porque después viene Thanksgiving después viene el cumpleaños de estar ahí después viene un montón de cosas Navidad entonces el montón de fiestas queremos hacer mejor una sola para los niños entonces ojalá que se pueda la familia crece ya casi todos los meses todos los meses hay cumpleaños entonces vamos a ver si lo podemos hacer juntos este año ojalá casi ya, ya son las 2 de la tarde se nos fue el día ya pero nada con todo todos los powers para mañana lunes comenzar una semana y estar ready y game ahorita vamos a ir a la casa muy bien Angelito aguante este pueblo ah, ok bye